Te ruego, te suplico, Señor, que se vaya este mal. Este coronavirus, llévatelo, Señor, llévatelo, y que nunca más aparezca en esta vida. Te lo pido de todo corazón. Bendito seas por siempre, Padre mío, Padre amado. Y así como Jesús le rezó a Dios, Padre, cuando supo que tenía que sacrificarse en una cruz por nosotros, en el huerto de Getsemaní, en Jerusalén. Te imploro de todo corazón, permíteme, permíteme hacer esta cruzada de oración para que este coronavirus se vaya, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, Señor, en el nombre de tu Santa Madre, de todo corazón. Te lo pido, Señor, te lo pido. Bendito seas, bendito seas, Señor. El Cristo de todas las sangres, hoy, Viernes Santo, en tiempos de pandemia, desde la azotea de su casa en Comas, le pide a ese mismo Dios que elimine de la tierra a la plaga del COVID-19, virus que ya nos arrancó a más de 130 peruanos. Que definitivamente se necesita de la oración para que el Señor aplaque su ira, nos perdone y nos dé su bendición. Es la primera vez después de 41 años que Mario Valencia no cargará esa pesada cruz de 90 kilos. Nuestro Cristo Cholo hoy deja de personificar a Jesucristo en el Vía Crucis de Semana Santa. Este hombre que con su creencia y fervor ha sobrevivido a una caída del quinto piso que lo dejó al borde de la muerte, a un accidente de tránsito y a una vida de excesos y perdiciones. Hoy, Viernes Santo, el Mesías de Comas se aferra aún más a la palabra del Todopoderoso para decirles a sus fieles que no depongan su fe ante una enfermedad que amenaza a la humanidad. Vamos a perdonarnos una y otra vez entre nosotros mismos para que este mal se vaya de todo corazón. Quédate en casa, hermano, quédate en casa, acata las órdenes del gobierno. Acostumbrado a recorrer en el Cerro San Cristóbal las 14 estaciones y a recibir decenas de latigazos en el lomo, ahí donde sus miles de seguidores le lloran, lo consuelan y hasta le piden milagros. Estas historias y vivencias ya no se dará por ahora en el gran Apu de Lima. Hoy las plegarias del llamado Cristo Cholo son para aquellos que durante 24 horas luchan incansablemente para levantar a aquellos pacientes críticos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos del país. Por ti, hermano, que estás sufriendo, que estás enfermo, que no tienes que comer, que no tienes dónde, de qué manera poder llevarte un pan a tu hogar, una medicina, por ti, esta Semana Santa, oremos. Desde su casa también ora y pide por esa primera línea de batalla que lucha incansablemente salvando vidas. Te ruego, te suplico, bendigas a todos los médicos, a los doctores, a las enfermeras, a los policías, a los militares, a todos, Señor, bendícelos. Gracias por brindarse a cuidarnos de todo corazón. Te ruego y te suplico eternamente, llévate este y bendice al Señor, llévate este mal y bendice a tu pueblo, Señor. Su historia inspirada en el Hijo de Dios, hoy hace una pausa para mandar un mensaje de oración y obediencia. Con mucha oración, quédate en casa, respeta lo que el gobierno está pidiendo, que nos quedemos en casa para tratar de evitar el contagio. Este es el Vía Crucis del Cristo Cholo 2020, en su casa, cargando la cruz de pared a pared y dirigiéndose desde su azotea con la misma fe a su pueblo de toda la vida, a ese, su querido pueblo. Para ti, amado Perú, bendito seas por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.